Música Bueno, estamos aquí en Pensándonos a Nosotros Mismos y esta vez para abordar un tema creo que vital no solamente para el presente de la Argentina sino para el futuro que es la cuestión de la comunicación. Y para esto invitamos hoy a dos personas vinculadas a esta cuestión, a Damián Loretti que es uno, diríamos el autor intelectual, podemos decir, de la nueva ley de medios y a José Cristiano Lorenzo que preside un medio que surge a la luz de esta nueva estructura legal que el gobierno planteó para el país. Damián, buenas tardes, ¿cómo andás? Hola Pancho, ¿cómo te va? Y contame, primero, ¿cómo te vinculaste vos con la cuestión de los medios de comunicación? Yo te conozco, tu itinerario jurídico porque compartimos los estudios universitarios, ¿cómo te enganchás vos con el tema de medios? Empiezo como oyente en Derecho a la Información en el 87 en la carrera de comunicación de la UBA a los tantos días por el ingreso de la segunda cohorte de la carrera empiezan a incorporar abogados a la cátedra, que era la cátedra de Landauro en esos mundos. Landauro. Y bueno, ahí empecé como ayudante de primera y le fui poniendo cada vez más pilas, empecé, digo, siempre como ascensorista y después llegué a gerente general porque fui director de la carrera. Llegaste director. Hice el ciclo de ayudante, jefe de trabajos prácticos, profesor adjunto, después titular. Después me doctoré en comunicación. Eso es la carrera académica. Y por el lado profesional, en los fines de los 80, un diputado de Jujuy, Enrique Paz, que era periodista del gremio de prensa, andaba buscando algún abogado a entender algo de comunicación. Y no era mucho lo que podía encontrar en el mercado, así que aparecí yo. Y en el 90 empiezo como abogado de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. Y en el 94, 95, en el sindicato de televisión. En el sindicato de televisión. ¿Y cuándo, digamos, desde el punto de vista profesional y teórico, empezaste a darte cuenta que la estructura jurídica sobre la cual están asentados los medios en la Argentina, de alguna manera era una limitante para la comunicación en general? ¿Cuándo empieza así esta mirada crítica hacia la ley de radiodifusión? Cuando yo empiezo como auxiliar en la facultad, ya había, por la corte anterior, digo, la carrera ya había empezado su actividad, ya ahí había mesas sobre cambiar la ley de radiodifusión. Y en las plataformas de las agrupaciones estudiantiles, todavía no había graduados en Buenos Aires, y de la gran cantidad de profesores que en sociales, que no se había conformado, pero digo, las carreras que después fue sociales, y en particular en comunicación, con gente que volvía del exilio, era hay que sacar la ley de la dictadura urgente. Con lo cual fue entrar y al mismo tiempo. Ya era, insisto, no había agrupación estudiantil que no dijera en esos momentos que había que sacar la ley de la dictadura. Que había que transformar y modificar la ley. Y cuando empezás a visualizar que eso es posible, porque en realidad, más allá de... Hace un año y medio. Hace un año y medio. Hace un año y medio. Digo, cuando fundamos la coalición en el 2004, más allá del salto, ¿no? Había, digamos, tres rémoras jurídicas en la Argentina. La ley de migraciones, la ley de entidades financieras, y la ley de radiodifusión. Por esa época ya se había empezado a cambiar la ley de migraciones, que el decreto, que es muy bueno, salió hace poco, el decreto reglamentario. Y la ley de radiodifusión, además, había sido empeorada. Ley de reforma del Estado, un par de decretos de necesidad y urgencia en la época de Menem, otro en la época de De la Rúa. Con lo cual la situación es insostenible. Y en estos hálitos de algunas cosas se están empezando a cambiar. En una cosa sin precedentes, lo que hoy es la coalición por la radiodifusión democrática, que empezó en una habitación muy pequeña, con organizaciones de derechos humanos, sindicatos, gente de la academia, gente de las radios universitarias, pequeñas pymes, radios comunitarias, televisión piquetera, etcétera, etcétera. Ahí escribimos los 21 puntos, y los sacamos a caminar. Pero verla en serio, abril del 2008. ¿Tal que, digamos, que existiera? Porque ahí se dio una cuestión muy consistente. Había masa crítica y voluntad política en la sociedad argentina. Para esa época había 300 organizaciones en la coalición, con esta amplitud de proveniencias. Lo que nunca había habido era voluntad política efectiva del Poder Ejecutivo para tomar esto como política de Estado. Y además con una particularidad que yo siempre la insistía, pero no sabía que había otra gente mucho más importante intelectualmente que yo, como Enrique Bustamante, que en España decía, a propósito de la modificación de la ley audiovisual, en España decía, el modo de hacerlo es en el primer cuarto del periodo de gobierno de quien fuera, que se entran con los votos y está fuera de un proceso electoral. Entonces cuando la coalición es invitada por la Presidenta, y la Presidenta dice, vamos a tomar un modelo regulatorio que viene de las organizaciones de la sociedad civil, como estructura de discusión de la ley, para mí quedó claro que ahí estaba la agenda puesta. Y ahí ya era cuestión de tiempo, pero estaba clara que la voluntad política iba para ese lado. Iba para ese lado. Y vos, José Luis, que fundaste ya un medio hace más de 10 años, porque lo social debe tener... Sí, 10 o 12 años. ¿Cuáles fueron las razones que te llevaron a vos a fundar, a meterte en Internet y a fundar un medio de comunicación? Porque con un grupo de compañeros que siempre militamos, opinamos, no teníamos la posibilidad de multiplicar estas voces, porque los medios tradicionales no te daban cabida, o alguna rara vez un artículo como para justificar que alguien que pensaba distinto se expresara. Bueno, nuestras corrientes de pensamiento alternativo, de la que vos formabas parte, no teníamos de dónde expresarnos. Y nos cansábamos. En mi caso fue porque peleábamos en contra de la CFJP, dos de mis grandes amigos con los que empezamos aquella vieja pelea, Amancio López y Jorge Urrisa, fallecen sucesivamente, por distintas razones. Y bueno, como homenaje a ellos, y para no claudicar en la lucha en contra de lo que había sido un enorme saqueo de los recursos sociales, como darle a los bancos la plata de los jubilados, nace lo social. Un homenaje a Urrisa y Amancio López. Y a partir de ahí se fue transformando, no solamente en la reivindicación de los temas de seguridad social, sino en la contracara de lo económico, porque parecía que el país era lo económico, y en realidad lo importante es lo social y la condición humana. Y bueno, fue una expresión y sigue siendo alternativa, que bueno, esta cosa de Internet que fuimos descubriendo, hizo que llegara a lugares insospechados, que se multiplicaran las voces, y bueno, hoy el mundo de los internautas es enorme, de un enorme crecimiento, pero es una etapa. Ahora amanece esta nueva etapa, que ya la veníamos visualizando. A ver, yo fui, compartí en la gestión de Cafiero, cuando Martín García hace la quijotada de por un rato poner el aire del Canal 6, en la plata, en la torre del Ministerio de Desarrollo Social, y bueno, inmediatamente tuvo que renunciar porque tuvo un ataque virulento del poder monopólico de entonces, que es el mismo de ahora. Y bueno, y este tema de la televisión, este tema de las radios comunitarias, bueno, es realmente para muchos de nosotros la oportunidad de multiplicar voces, y desde los vecinos, en este caso de San Isidro, bueno, poder seguir haciendo docencia política. Nuestro único objetivo, no tenemos un objetivo comercial, tenemos un objetivo de comunicar otras miradas, y como este programa se llama, ayudarnos entre todos a pensar nuestra propia realidad, pero pensándonos a nosotros mismos, no lo que otros nos dicen que tenemos que pensar o decir. Bueno, posiblemente en el próximo bloque, quizás toquemos un tema central, que básicamente, ¿cuáles son las razones por las cuales las sociedades van creando sus medios de comunicación alternativos? Porque hoy hay una ley de medios que de alguna manera va a regular una realidad, que es la realidad de la existencia de miles de medios alternativos que se abrieron casi espontáneamente. Yo quería ver la opinión de los dos, sobre todo, ¿cuáles son las razones por las cuales la gente toma esa iniciativa de crear un medio alternativo? Pero eso lo vamos a ver en el próximo bloque. Gracias. 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 Gracias.